Un niño Un niño pobre se quedó dormido Junto a una pequeñita llama Cerró sus ojos de color tristeza Y se cubrió su cuerpo con dos alas La nochecita se acercó muy lenta A contemplar el sueño de este niño El viento se detuvo cerca Para contar el cuento de los sueños Después, cansado El niño pobre se durmió de nuevo El niño blanco lo cubrió de nube Y el niño negro lo cubrió de cielo El niño blanco lo cubrió de nube Y el niño negro lo cubrió de cielo Llegó muy lenta la mañanita Al despertar el niño de su sueño Y al despertar el niño de su sueño En una nube se encontró de pronto El niño blanco le tomó la mano El niño negro lo llevó corriendo De nube en nube lo llevaba el blanco De cielo en cielo lo llevaba el negro Llegó muy lenta la mañanita Después, cansado El niño pobre se durmió de nuevo El niño blanco lo cubrió de nube Y el niño negro lo cubrió de cielo El niño blanco lo cubrió de nube El niño blanco lo cubrió de nube Y el niño negro lo cubrió de cielo Cañadones y Loma Puede ser que tengamos un buen mañana A la huella, a la huella, tras sus encerros La esperanza es madrina de a nuestro sueño A la huella, a la huella, callado y lerdo De mal tiempo pasado ya ni me acuerdo De mal tiempo pasado ya ni me acuerdo Del costado el camino, campo sembrado De intenciones que tuve, algo ha quedado Trajinando ilusiones por la llanura Puede verse en mi rancho paz y ternura A la huella, a la huella, tras sus encerros La esperanza es madrina de a nuestro sueño A la huella, a la huella, callado y lerdo De mal tiempo pasado ya ni me acuerdo 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 Gracias por ver el video 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 Se van Y las vaquita Se van Por la misma Y prendido y 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